¡Hey! Muy buenas tardes, estamos con Laura Rengijo, que viene a la ciudad de Pereira, con la empresa Quindío Venturero, mi nombre es Juan Manuel. Pues tenme aquí la cámara, voy a hacer el chequeo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y once. Laura, estamos listos, vas a ver que divertido es. ¿Puedo gritar? Todo lo que quieras. ¿Lista? Uno, dos, tres, vamos. Laura, a ver si no vamos a estar en la cámara. Viniste muy bien, Laura. Hola, ¿viste? ¿Te quedaste silenciosa, Laura? No voy a, no voy a la pantalla. Voy a llevar con el kay were Means. No, ¿qué tal? Sí, mira, estamos frente a la cámara. No podré correrlo más, ¿no? No, no p actionable. Si no hay nada de ahí Si no hay nada de ahí Vamos a caminar siempre Si no es que me da la luz ¿Me parece? Ahora tenemos la venda La venda La venda Para atrás Para atrás Si buena vista aquí abajo Vamos a hacer manch Certainly ¿Veis? Ahora tenemos la venda Se va a asominar ¿Cantarán la venta? ¿Cantarán los carros cortados? Si No hay otros carros cortados No hay otros carros Pero ha ganado muchos creyentes Estamos en plaza Ya han posicionado ya a buena vista ¡Adiós! No se vea, no se vea antes yo he visto esta montaña en la Tierra una venta de abdominales ¿no? una gladiación la venta de viento 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 ¿cantos que nos suban a Rocket? la venta de viento la venta de viento mira como vienen los carros de viento No, 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 no. No, no, aterrizando No, no, aterrizando y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.